¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Ari y hoy les tengo un tutorial de pelo facilísimo para estos días de calor y verano que ya se vienen o de playa, lo que sea de plano. Bueno, les cuento. Yo de hecho tengo el pelo bastante chino o ondulado, no sé cómo le quieran decir. Y a mí en general aquí arriba se me hacen chinitititos y no me dejan en paz. O sea, no me los puedo peinar de verdad cuando hay muchísima humedad. Entonces esto es uno, como ven, uno de los peinados que más uso en el verano porque me controla todo lo de aquí y aunque se me hagan chinitos, se ven bien porque parece que son parte del peinado. Es un peinado que se lo pueden hacer completamente sin plancha, sin secadora. Ahorita como no estamos en la playa y no hay brisa de mar ni nada así, van a ver que le voy a dar una ayudadita con la secadora y la tenaza. Pero en general, bueno, les quería compartir este peinado porque también fue uno... Sí, fue básicamente el uno que me hice ahora que fui a Coachella. En Coachella sí me lo peiné más y como quedó un poquito más controlado, pero básicamente fue lo mismo. No hacemos una trenza francesa, como pueden ver, pero es facilísimo para ver en el verano. Entonces, bueno, vamos a empezar. Espero les guste. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Ari, and today I'm going to be sharing a very, very easy summer hair tutorial. So basically this is it, the one you're seeing right now. It is my natural hair complemented a little bit with a curling iron, which I'm going to show you because it's one of the brand, the newest products from T3 Micro. So this is one of my favorite styles to do at the beach or during summer or when it's just like crazy humidity. Because if you know me, if you've ever talked to me, I have crazy curls around my face. So especially here, the frame of my face, which are really hard to control and sometimes, you know, I can even burn my hair off trying to control those little curls. So during summer days and humidity and when I know I'm not even going to struggle and fight against them, this braid, it's basically a French braid, is what I do. It really holds everything here together. Um, and even if I get a little bit frizz or my curls act up or anything, it still looks part of it. Again, I'm at this, I'm in the city, so it's not like I have natural sea breeze to dry my hair. So I'm going to be using a couple of my favorite tools, but in general, this is a style that I use, you know, every day during the summer or something like that, we're going to start. So hope you like it. Bueno, con pelo como de loca, pero porque como este peinado, más o menos me lo hago cuando tengo el pelo mojado en la playa o de verdad cuando verano, no me quiero peinar mucho. O sea, empiezo con el pelo mojado. Normalmente me lo dejaría secar natural, pero pues por cosas de tiempo aquí voy a ayudarle un poquito con la secadora, que también es bueno para el pelo, para no estar saliendo siempre en la calle con el pelo mojado, pero bueno. Entonces, voy a poner este producto que es el que he estado usando, que es un acondicionador sin enjuague. Y es buenísimo para desenredar, cepillar y todo esto. Pero bueno, ya está el pelo cepillado, me lo vuelvo a sacudir para darle como su forma. Y ahora sí con la secadora, ya saben, mi secadora favorita, la de T3, y le vamos a dar una ayudita al pelo, nada más porque pues no tenemos la brisa de mar que nos ayuda ahorita a secar el pelo, entonces bueno. Ahí está más o menos. No le di la secada completita, pero bueno, un poquito. Ahorita me quedó... Me quedaron algunos pelos un poquito más lacio de lo normal. A mí en la playa, en el verano se me hace muchísimo más chino, pero de todas formas hay veces que para salir le doy una ayudita con la tenaza, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a... O sea, es mínimo lo que vamos a usar de calor porque todo el punto es de que no necesites usar mucho, pero sí un par de pelitos como, miren, esto de aquí que están como súper lacio, así, porque no sé por qué se laciaron en lugar de hacerse chinos. Ok, ahorita voy a hacer la trenza primero que la vamos a empezar de aquí. Me quedó, me la sorté un poquito para que quedara un poquito más gruesita. Lo con un pasador. Todo el punto de esta trenza es que de verdad no tiene que quedar perfecta, así, les queda perfecta y así, o sea, wow, mis respetos. Pero como es un peinado de playa, a mí se me hace que un poquito messy, un poquito así como que despeinadita, queda perfecto, que es lo que queremos ahorita. Bueno. Ok, ahorita le voy a dar entonces una retocadita a estos que están un poquito locochones. Esta es, de hecho, la tenaza más nueva de T3. T3 tiene muchísimos productos. De tenazas tienen básicamente dos productos que son la colección convertible, que le dicen que es la que es una base con siete cabezas intercambiables. Entonces compras tu base y la cabeza que tú quieras o compras la base y todas enteras o las vas comprando por juegos. Es muy divertido porque puedes intercambiar todas. Es mi favorita. Pero también tienen tenazas clásicas y solo la tenían en un tamaño. El tamaño era de una pulgada y un cuarto y ahora acaban de lanzar la nueva, que es tenaza de una pulgada nada más. Entonces es un poquito más delgada para chinos, ondas, un poco más definidas. Puedes jugar con él, o sea, si las sueltas, se hacen un poco más sueltitas, pero en general te va a dar un chino o un rizo más definido porque es más chiquita. Entonces bueno, podemos hacer unos arreglitos para aquí. y Gracias por ver el video. Bueno, pues así quedó más o menos. De verdad, nada más usé la tenaz ahorita para complementar las ondas que ya traía, tus ondas naturales. Porque sí, tenemos días que de verdad no queremos ponerle más calor, más daño al pelo con todo y que son muy buenas herramientas. Pues hay días que nada más no queremos. Nos da flojera, no nos da mucho tiempo o para qué te peinas porque te vas a ir a echar a la alberca o... Bueno, no importa. El caso es que te lo puedes dejar así, puedes complementar tu forma del pelo. Pero si tienes el pelo en las ondas o te antojan las ondas, pues te las haces de completo, todo. Pero bueno, esto es más o menos como me lo hago. Les digo, es súper fácil. Técnicamente es una trenza francesa. Yo creo que a algunas solo les queda mucho mejor que a mí. Yo lo hago muy... Muy despeinadito. Bueno, y también si les gusta, o sea, si les gusta esta trenza pero no aguantan el pelo suelto, esta trenza se la pueden hacer y luego aparte, ahorita ya vamos a escuchar que lo tengo hecho, se pueden hacer un chonguito. Algo así súper fácil y con la trenza ya les queda otro peinado. También puede ser una cola, puede ser dos colitas, otra trenza si quieren hacer muchas trenzas. En fin, bueno, es una forma muy fácil de quitarte el pelo de la cara. Y como siempre, espero que les haya gustado este video y si les gustó este video y les gusta mi canal, por favor no olviden suscribirse, compartir, denle like, comenten, cuéntenme qué más les gustaría ver, qué otros peinados les gustaría que intentara o... No, denme ideas. Y espero verlos por aquí otra vez pronto. Bye.